No es que me despeda, no siendo último de mi pareja y se pide el perdidor No es que me despeda, no es que me despeda y se pide el perdidor No es que me despeda, no es que me despeda y se pide el perdidor no es que me despeda y se pide el perdidor No es que me despeda, no es que me despeda y se pide el perdidor mito a tu voluntad Un, dos, tres ...te berservilles ... brazo